Bueno, veo que por lo que responden algunos o no les interesó entender mis últimos dos comentarios o solamente tienen ganas de tener, usan la internet para tener con quien pelearse, para poder basurear y sentirse que pertenecen a los que ganan. Y tener a quien tratar como los perdedores o el enemigo y todas esas cosas bien primitivas. Pero bueno, sé que habrá, y generalmente los que te entienden, los que entienden lo que estás queriendo decir, dado el calibre de seriedad y de profundidad que toca o que toco con los comentarios, no necesariamente por ahí tienen algo para decir y no van a exclamar, bien, sí, yo estoy de acuerdo, totalmente, tenés razón, sino que por ahí se dan cuenta, entienden, están de acuerdo, pero no necesitan comentar. Los que comentan con insultos, ofensas y repudios y qué sé yo, bueno, es porque realmente es ese motivo por el cual están en el grupo. Pero para los que sí han entendido, entendieron los últimos dos comentarios que hice, voy a agregar, voy a expandir con una metáfora, un ejemplo que yo siempre encuentro muy útil. O sea, buscar un ejemplo de la vida cotidiana, sencillo, las relaciones de familia, una situación social, donde vemos las dinámicas reproducirse de aquello que ocurre en el contexto más grande. Entonces, para explicar un poquito lo que ocurre, siempre con el tema de qué está pasando entre la situación que se ha creado de confrontar como dos cosas opuestas el socialismo con el capitalismo, cuando en realidad se trata de un proceso, un movimiento en la civilización humana, movimientos, o sea, desarrollo, crecimiento, transformación, progreso a lo largo de toda la civilización humana. No es una cuestión de movimiento, no es una confrontación estática de dos cosas que se enfrentan. Pero bueno, para entender mejor eso, quiero que se imaginen, por ejemplo, una situación en que entran a una gran sala, un montón de niños y adolescentes en una escuela secundaria. Y van a venir los profesores a organizar las actividades del día. Entonces, los profesores, los maestros serían como los dogmas o los políticos o las dirigencias, digamos, de la civilización o del país. Y los niños y los adolescentes es la sociedad y los discursos, los argumentos que se arman culturalmente en ese país, en esa sociedad. Entonces, vamos a hacerle cuenta que en un caso, los niños y los adolescentes se los larga dentro de esta sala. Y en esta sala se encuentran todos los implementos para la clase ese día, objetos de arte, o sea, de pinceles, pinturas, libros para leer, juguetes, artefactos que van a utilizar durante las actividades del día. Y los maestros dicen, bueno, entren y organícense, agarren, empiecen donde quieran, empiecen donde quieran ustedes. Entonces, según se puede imaginar en esta situación que la hemos vivido todos, que de repente te das vuelta y te das cuenta que no tenés los profesores encima diciéndote lo que tenés que hacer. Pero nos organizamos así como cuando vamos a una villa, a una villa deportiva que los maestros y los curas o quien sea desaparecen y los chicos ahí empiezan a comportarse como grandecitos, a pelearse, a hacerse amigos, a hablar de lo que quieren, a descubrir lo que quieren. Entonces, en ese albedrío, estos chicos y adolescentes se organizan y se forman los grupos naturales producidos por la naturaleza humana. ¿Qué vemos? Generalmente hay un grupito de los más, los más, ¿cómo se dice? Audaces, que por ahí van y se agarran las cosas más interesantes, se juntan con los que son como ellos, más patoteros, más amigotes, más extrovertidos. Y después están, qué sé yo, la media y están aquellos que son más tímidos, que miran, que observan, que no tocan nada y esperan a ver cómo se van formando las cosas, por ahí se acontentan con lo que a nadie le interesó. Y se forman estas agrupaciones, se forman rápidamente y parece haber mucho dinamismo en esa clase, en esa aula. Hay mucha dinámica, están los que, esos que se agarraron todas las cosas más interesantes, ya están armando algo. Por ahí hay un grupito que se puso a pintar y otros que se fueron a leer y armar un grupo de discusión con un libro o algo así, ¿no? Entonces vuelven los maestros a esa clase y encuentran que sí, después de un par de horas hay un montón de cosas que están sucediendo porque los chicos y los adolescentes en su libre albedrío fueron a agarrar y a tomar posesión de esa aula, de todo lo que encontraron. Y hay dinámicas, hay productividad, hay distintos matices, hay inventiva, hay un montón de cosas. Pero todas estas cosas surgen de la capacidad del ser humano, no surgen porque las hizo posible el aula. Es lo que nosotros hubiésemos hecho con esos instrumentos que de todas maneras se encuentran en el mundo. Entonces, de alguna manera, esto representa lo que siempre han sido los sistemas, o sea, el capitalismo y lo que representa en el sentido general del poder y la autoridad con los inventos de la civilización, el dinero, las instituciones, los sistemas administrativos en una manera muy piramidal, o sea, muy jerárquica, de los que tiran con más poder, con más autoridad. ¿Cómo siempre han sido, o sea, han organizado de alguna manera o de otra similarmente las civilizaciones a lo largo de la historia? Lo que sería la propuesta del marxismo, del socialismo, dice, no, esperen, a nosotros no nos parece justo que hayan diez chicos que quedan ahí, que nadie los invita a hacer nada, que no, porque no tuvieron la audacia, o no hablaron fuertemente, o no son altos y prepotentes, no se pudieron acercar a nada y todos los demás. Después hay otros que quisieran utilizar la cámara fotográfica, el proyector, o los instrumentos para dibujar, pero como los agarraron los otros, se relegaron a formar un grupito de lectores, o se fueron a jugar, los juegos ahí, tipo la rayuela, por otro rincón del aula. O sea, nosotros quisiéramos que todos se sintiesen libres de que si quieren agarrar una cámara fotográfica o si puedan elegir que todos tengan la misma posibilidad, sin la intimidación o la circunstancia social que lo impediría, a través de otros, de tener acceso a todas estas cosas por igual. O sea, que cualquiera de ellos se pueda sentar en un libro, puede agarrar la cámara fotográfica o la computadora. Que cualquiera de ellos se pueda poner a jugar a la rayuela, o a pintar un cuadro, o a, no sé, a jugar con el juguete electrónico que solo da para que tres o cuatro lo puedan usar. Y lo agarran seguramente los más prepotentes, los más fuertes, los más extrovertidos. Quisiéramos que todos pudieran tener acceso. Ahora, esta propuesta del socialismo al marxismo no es como el libre albedrío de que entraron todos al aula y se arreglaron. Es un ideal, es un ideal que quieren encontrar la forma de que pueda ser. O sea, como idea es noble, es fantástico, de alguna manera se tiene que lograr. Lo que pasa es que hasta ahora, se debería poder lograr. Lo que pasa es que hasta ahora, siempre han tenido que como que obligarlo. O sea, obligaban a la gente a distribuir sus bienes. ¿Qué pasa? La gente protesta o quiere escapar de eso. O sea, hay una tendencia que te tira de vuelta para lo que, por más que sea inadecuado o sea injusto, te tira para eso que es la condición existencial que siempre hemos conocido del ser humano. Entonces, el que quiere tratar de hacer funcionar este sistema más ideal, más noble, más alto, se encuentra que tiene que obligarlo. No, no te podés ir para allá a hacer eso. Tenés que tratar de estar acá para que tengas la misma posibilidad de elección que los prepotentes a los altos. Hay que obligarlos a que se echen para atrás y hagan lugar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? De repente el ambiente se pone como aburrido, aplacado. De repente nadie encuentra iniciativa porque están esperando que el Estado le diga cuándo le toca a él acceder a esto que estamos tratando de distribuir entre todos. Y por eso falla siempre. Falla porque se quiere obligar a un ideal sobre unas tendencias naturales que se quieren llevar hacia un ideal más grande. Pero en realidad, como se está yendo un poco contra la naturaleza social de la especie, se encuentran la gente que no saben, o sea, luchan por implementar esto y lo hacen, terminan obligando a la sociedad y así apagan la iniciativa, apagan la espontaneidad, apagan un montón de... Entonces, por esto existe el argumento. Existe el argumento que las sociedades comunistas no hacen nada, no inventan nada. Socialistas, mientras que mirar al occidente, artistas, inventores, científicos... Claro, pero no es porque uno es bueno y el otro es malo. Es porque el mejor aún no encontró una manera de no ser, de no obligar, de no obligarlo, o sea, no encontraron la manera de que funcione, en otras palabras. No encontraron la manera de que este ideal más noble, más alto, más justo, pueda ser configurado de una manera que la gente se sienta libre, no obligada, no administrada, no empujada o reprimida, sino que se sienta tan libre como se siente de repente un rico que tiene para elegir, o un pobre que no le importa porque en total de él no se espera nada. Entonces se siente libre viviendo de esa manera. O sea, no encuentran los marxistas o socialistas o el comunismo, no encuentran la manera, y es que todavía no hemos encontrado como humanidad este concepto evolutivo más avanzado de que se materialice como política, como gobierno. Y esa es la simple realidad. Entonces es fácil decir falla, se equivoca, es malo, oprime, lo que sea, porque eso es lo que ha resultado hasta ahora. Pero tampoco se comprende lo que está buscando de lograr, ya no se comprende más, porque, como dije antes, estamos predispuestos al combate, a la defensividad, como expliqué antes. Entonces nos proliferamos en ese estado de confrontación y de boxeo, de confrontación, y nos olvidamos de la situación, cómo se venía desarrollando y por qué. O sea, nadie habla de por qué surgió el marxismo. La gente que te dice zurdo, zurdo, zurdo esto, no sabe, no te puede explicar por qué surgió el marxismo, el socialismo. Eso es lo gracioso. Que no te pueden decir por qué se buscaba acabar con estas injusticias o desigualdades, y se buscaba crear un sistema político que no dejase a nadie atrás, ni crease masas de gente desprivilegiada, no les importa, porque el ser humano se conforma en este, o sea, recae a esta forma primitiva de dualidad confrontativa demasiado fácilmente, y se queda en eso y se olvida de cómo se fue formando en el desarrollo de algo. Y eso es muy triste, porque quiere decir que nos acontentamos con la ignorancia. Ahora, volviendo a lo que estaba explicando antes, ¿habría una manera de que funcione este ideal más alto, más justo, el socialismo, marxismo, comunismo, o sea, el paso más avanzado evolutivamente hablando de la política, de sistemas gobernativos o políticos que realmente le dieran una oportunidad a todos a que puedan acceder todo? Hay que comprender bien lo que se quiere lograr, pero más que nada, hay que darse cuenta que no puede pasar por un gobierno fuerte, no puede pasar por una obligación, tiene que siempre ser caracterizado mayormente por la oferta libre, y una oferta libre, primero de todo, tiene que ofrecer que esté todo disponible, para que la gente diga, yo también quiero tener mi momento en usar la cámara fotográfica en el aula, o quiero usar el proyector o el juguete, qué sé yo, sofisticado, y también quiero de repente los que... O sea, tampoco existiría la desesperación, porque hoy en día esta competencia, si no te apuras para agarrar lo mejor, te lo va a sacar otro, o no vas a poder... o sea, causa esta situación. Lo que vemos también es que mucha gente después de haber vivido esto, toda una vida de tantos logros, de tanto agarrarse lo mejor, de repente se da cuenta que hubiese querido conocer lo que es vivir en una isla, en Tailandia, y se da cuenta que la vida se acaba, y no conoció lo que es vivir de esta otra manera, que a la otra gente no le quedó otra, y sin embargo, resulta ser más atractivo a los primeros. Entonces, para lograr que todo esté disponible para todos, hay que crear una comprens... y no sea obligado, o sea, no sea administrativamente obligado, ni nada fuese suprimido o reprimido, se tiene que tratar de entendimiento, de conocimiento, y eso quiere decir educación. Tenemos que criar todos nuestros hijos a comprender maneras de llevar el mundo, de distribuir el mundo, de organizar el mundo, que nos expliquen cómo lograr algo que es difícil, entendiendo también cuál es nuestra naturaleza y cuáles son las tendencias que nos alejan de eso, y por lo tanto, saber por qué es bueno entender cómo llevar adelante ese tipo de sociedad, ese tipo de política, a través de la educación. Si todos estamos educados de la misma manera, y vemos, es como ver la luz, es como de repente entendemos nuestra condición humana, entendemos a qué puede llevarnos nuestra naturaleza, nuestras tendencias, sabemos lo que queremos lograr, y por lo tanto, por ese motivo, aplicamos las cosas que estudiamos y aprendimos en esta sociedad. De esa manera, no hay necesidad de que haya un gobierno fuerte, opresor, o que nos diga tantas horas de esto, o dame las cosas que has producido para distribuirlas, sino que despierta el aspecto de libertad en el ser humano. Por ejemplo, a la gente le encanta regalar, todos nos gusta dar, yo puedo hacer algo que sé inventar, que sé pintar, que sé hacer en agricultura, o en el jardín, o en diseño, o en arte, o en arquitectura. En ese momento de inventiva y de creatividad, descubrimos que todo el mundo, de repente mira cuando surge eso de ellos, quiere darlo, quiere que otros vean, lo ofrecen para que sea también posible, o que lo pueda tener la otra persona. Compartir las cosas que producimos, no es contra naturales, al contrario, si yo creo, crezco demasiadas papas, o demasiadas zanahorias en mi huerta, lo primero que me viene humanamente, después de que ya sé que tengo más que suficiente para mí, para mi familia, o para mi pareja, es, miro a quién, quién otro, pueda querer mis papas, o mis extra zanahorias. Eso no es algo que hay que obligarlo, el comunismo seguramente nunca tuvo necesidad de obligar eso, y el capitalismo ni siquiera le importa que exista eso directamente, o sea, por eso hay tanto desperdicio y sobreproducción, y desproporcionalidad mal aplicada, un desastre en todo este aspecto de la naturaleza humana en el capitalismo. Pero si logramos que una sociedad esté educada en estas filosofías, en estas maneras administrativas, comprendidas en un contexto de lo que de otra manera nos conduciría a nuestra naturaleza, por ejemplo, somos sospechosos, si alguien, no entendemos lo que dice alguien, y tiene demasiado energético, demasiado seguro de sí mismo, la tendencia, el ser humano por ahí no de repente no es siempre decir, bueno, lo que pasa es que yo no entiendo de qué manera me quiere, o de qué manera me estima bien, no, la tendencia es empezar a ir hacia la oscuridad, cuando no entendemos algo, cuando algo nos parece demasiado fuerte, o cuando es desconocido, el ser humano se retrae a la inseguridad, al miedo, al sospecho, es un problema de nuestra evolución. Entonces, eso lo tenemos que entender, lo tenemos que saber, cómo es el ser humano, para que tengan sentido las cosas que aprendemos en estas filosofías sociales y políticas, al estar toda una población bien educada en este sentido, las fuerzas naturales altruistas van a tener herramientas con que poder existir socialmente, administrativamente, como comunidad, como sistemas administrativos de una ciudad o de un país, vamos a saber cómo y dónde aplicar las partes mejores de nuestra naturaleza. No pueden ser a través de la 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 instructiva ni la obligación de de un gobierno. Es totalmente distinto el concepto al cual estaba empezando a oler, a darse cuenta los Marx y los de su época, a lo que sería el capitalismo. El capitalismo o todas las maneras políticas gubernamentales que ha conocido la humanidad hasta ahora, digamos, así como quiero decir yo en el sentido general, producen a través de una situación piramidal de los que tienen más poder, más ventajas, más autoridad, por lo tanto, más beneficios y productividad, etcétera, y luego lo que hace es poner trabas, o sea, no, 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 para estos no, porque, ¿qué pasa? La naturaleza del ser humano es ser colectividad. Si yo soy pobre, miro a alguien que pasa con una lancia y riéndose y yéndose de fiesta con todo el dinero del mundo, no es que tenga envidia el pobre, eso es lo que la mentalidad del capitalismo nos ha intoxicado y todas esas cosas que leo a veces es increíble, no es que haya envidia o celos y quiere tener lo que tiene otro, eso es el problema del capitalismo, eso es lo que piensa la gente en estos sistemas que siempre hemos conocido, sino que hay una, un llamado natural a la igualdad, porque la colectividad de una forma viviente, de una especie, lo primero que quiere es mantenerse siempre unida y progresar en conjunto, entonces cuando vemos separaciones hay una incomodidad muy primitiva, muy natural, muy espontánea, muy intuitiva que surge cuando vemos distintas clases sociales, gente que tiene más beneficios, que tiene más poder, que parecen gozar la vida porque se juntan entre, o sea, las civilizaciones humanas a través de formas tipo capitalistas han siempre como creado categorías, castas, clases y toda una estructura piramidal de alguna manera o de otra y siempre se han generado problemas porque hay una parte en nuestra tercera, el gobierno, gobernar es un invento humano, si a nosotros nos largaran en un desierto de repente el ser humano se abría como especie, como forma viviente sin pensarlo se organizaría en grupos sin necesidad, el gobierno es un instrumento que hemos inventado para poder mejor manejar y distribuir y construir hacer cosas administrar las producciones las capacidades de ingeniería de agricultura de intelectualidad o sea de servicios de cosas que inventa la inteligencia humana entonces de repente nos viene como un deseo de que no quede así todo desparramado desprolijo por cualquier lado sino que queremos que todo esté configurado cuando hacemos eso e inventamos nación gobierno política instituciones no tenemos la tendencia lo hacemos con la mentalidad del individuo no tenemos la tendencia de hacer lo que en realidad la evolución y la creación haría que es mantener la comunidad la colectividad unida no tenemos esa forma de inteligencia tenemos una inteligencia definida por el individualismo a servicio de la colectividad pero como expliqué antes no lo sabemos entonces nunca hemos tendido tenido la tendencia por lo tanto nunca se puede tampoco tener la tendencia a diseñar sistemas administrativos gobernativos políticos que piensen siempre en distribuir y en mantener la sociedad unida como una colectividad homogénea no es o sea pensamos muy piramidalmente son siempre los sistemas que hemos tenido la propuesta de una distribución igualitaria es un concepto más alto es una idea mucho más sofisticada pero como expliqué antes no es la tendencia del razonamiento humano fácilmente diseñar o saber cómo lograr eso es como un concepto alto sin articulación cuando nos ponemos a pensar cómo articularlo cómo diseñarlo cómo detallarlo nos damos cuenta que la naturaleza nuestro pensar no sabe exactamente cómo lograr eso porque no es nuestra naturaleza entonces la la los sistemas es más diseñar estructura es muy difícil porque con cada idea rígida que dice bueno no entonces no o sea antiguo vamos a comparar vamos a decir antiguo y futuro hasta ahora siempre hemos creado una escuela y los que quieren estudiar que vayan bueno la verdad que estudiar es un esfuerzo hay que invertir hay que disciplina uno se cansa no entiende prefiere salir del aula prefiere abandonar o sea todo como meta como ambición humana alcanzar un logro académico es una es una conspiración de 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 educarnos de cierta manera de tener una cierta un desarrollo del carácter o sea en realidad si en cualquier momento de la historia vamos a ver que a esa escuela están algunos que la han pegado o sea los han criado de una manera la sociedad y la familia que se mantienen adentro de la escuela inclusive quieren lograr ese título pero también tenemos el resultado de algo que es parte de la naturaleza humana que muchos abandonan o sea yo me pongo a hacer algo me esfuerzo a hacer algo y hasta que me canso y de repente no quiero siempre estar o sea si yo quiero hacer un jardín por ejemplo es más fácil si hago un proyecto concreto y lo termino unos días porque si me pongo a que sea una actividad de jardinería diaria y me obligo se convierte en algo que ya no es más espontáneo no tiene la satisfacción se convierte en una cosa rigurosa y la tendencia humana a querer escapar de eso es natural y aparece entonces hasta ahora hemos conocido que se hace una escuela y los que logran querer entrar los que quieren entrar y logran quedarse son los que se reciben ¿no? y así se ha construido la sociedad o se han construido las naciones los que no logran quedarse en ese punto alto de meta o sea dedicarse a ganar dinero a lograr un título o a qué sé yo a ser excelentes en el deporte los que no logran no lo logran y hacen otras cosas o sea se crean las masas y los que ¿no? los que se crean en la cabecera esto es más más concorde a lo que genera la tribu la naturaleza humana con sus jefes con sus líderes los reyes el gobierno pequeño el socialismo y marxismo propone dice no que todos vayan al colegio que todos vayan al colegio también lo hemos hecho en el capitalismo eso es una por eso siempre digo por eso decía antes en realidad no hay dos son dos partes de nuestra mente que están siempre juntas llamémosle que el gobierno digamos que el gobierno se llama capitalista o se llama comunista siempre las ideas estas dos partes de nuestra psique siempre existieron juntas en toda situación entonces el marxismo propone que que todos se quieran educar o sea aprender a pensar y hablar comunicar y educar mejor es mucho más cercano a lo natural que decir por ejemplo que todos tengan algo que no necesariamente viene producido por todos o sea por ejemplo si cuesta trabajo si sonar si ser un músico requiere construir tu propio instrumento quiere decir que el que se construye un violín va a ser un violinista entonces el socialismo el marxismo porque hay ciertas cosas que no podemos todos o sea no podemos todos ser violinistas porque eso quiere decir que todo el mundo tendría que saber construir un violín entonces propone que todos tengan acceso a un violín todos puedan aprender a tocar el violín y que estén esa cantidad de violines disponibles para todos y como lo logras eso o sea el capitalismo lo logra dando dinero a las personas para que se compren el violín y después hay gente que gana dinero a través de una producción más grande de violines de lo que ellos necesitan entonces el socialismo el marxismo quiere lograr lo mismo solo que su filosofía termina por como por decirle a a a a los que producen violines que tienen producir tienen que producir violines para todos pero no pueden crecer en su bienestar a través de una ganancia que venga a través de la producción de esos violines o sea de alguna manera el socialismo el marxismo quiere tener disponibles todos estos violines pero al mismo tiempo quieren que tenga tanta importancia el violín para los que tienen que ver con la producción que los que van a tocar el violín en el capitalismo tienen mucha más importancia para los que lo producen porque de ahí hacen sacan su vivir sacan su sustención su dinero su crecimiento con eso mandan sus hijos al colegio o sea todo está basado en la producción de ese violín entonces es mucho más importante o sea el socialismo del masismo propone ideas muy puras muy nobles que no son la manera en que naturalmente piramidalmente se ha siempre estructurado la humanidad y por eso falla cuando se trata de obligarlo porque hay que imponer que se hagan ciertas cosas hay que no permitir que ciertos aspectos de la naturaleza se desboquen o sea se vuelvan locos y hagan o sea entonces es difícil y se entiende por qué se puede pensar o aparenta que ha siempre fallado y que por otro lado el capitalismo parece una fuente que produce mucho exceso y desperdicio en cuanto o sea por ejemplo esta relación está sucediendo en este momento sabemos que el capitalismo el afán por el dinero la producción el petróleo estamos gobernados por la ganancia destruyendo el planeta no nos importa nada basta que haya vacas y aunque se coman todo todo el terreno que hay disponible o aunque se cree dióxido de carbón o sea no importa o sea nos damos cuenta entonces está la crítica sobre el sistema capitalista y como desaforadamente consuma lo viviente lo orgánico la vida el espacio la contamina ensucia abuso consuma en exceso nuevamente aparece la crítica la crítica en efecto es la crítica a un aspecto del ser humano este aspecto piramidal de de clan de tribu organizado con una cabeza pungente pungante o como se diga y una masa que la apoya sobre la cual separan las las menores cantidades con más poder y más autoridad nos damos cuenta que hay un problema y luego vuelve a surgir el problema ahora se llama verde ecologismo autosostenibilidad ¿qué pasa? el socialismo y el marxismo eran lo mismo era una crítica a a lo que a lo que a lo que siempre termina siendo el ser humano por su naturaleza entonces tenemos que darnos cuenta que hay una conversación entre una capacidad de darse cuenta de nuestro problema de la de la inteligencia o la intelectualidad humana que observa lo que terminamos haciendo como humanos y eso que esa inteligencia alta es muy conceptual porque se da cuenta de un problema y este y está buscando cómo crear las formas administrativas de industria de gobierno de política de institucionalidad de autoridad quizás ahí es donde no quizás no le está dando suficiente pensamiento que puedan manifestar su concepto pero que sea algo que sea cómodo para el ser humano que le dé ganas de de hacer las cosas de esa manera y la única manera de lograr eso es no a través de gobierno y de imposición institucional sino que a través de educación de que nos querramos nosotros por nuestras propias ganas hacer las cosas de esa manera y la única manera de lograr eso es a través de la educación que se inculca no como lavado de cerebro sino como intelectualidad estudiada aprendida como todas las cosas que aprendimos una manera de pensar una manera de comprender y cosas de comprender y de estudiar y de de desarrollar que terminan siendo parte de la educación social terminan siendo luego parte de nuestros valores de nuestros principios el por qué queremos hacer las cosas de ciertas maneras o sea que tiene que venir a través de la educación y para concluir estaba pensando que interesante que es como se reflejan estas dos partes del ser humano porque la misma relación hay entre gobierno y religión y anteriormente he hecho videos en donde explico que la religión básicamente surge porque este aspecto penetrante piramidal de la inteligencia individual y egoísta que tajantemente empuja al servicio de la colectividad al fin y al cabo termina siendo injusto termina siendo desbalanceado termina beneficiando pocos y arrastrando masas en mediocridad siempre ha causado problemas ha causado las grandes injusticias que luego el ser humano dice pero ¿por qué? si yo primero confié en todos y ahora resulta que mira como el todo me trata mata a mis hijos en guerras el automóvil atropella mis amigos o sea nuestros inventos nos fallan nuestras nuestro ingenio ahí está todo ¿no? todas las ciencias fallan la lógica y la inteligencia o sea la inventiva inteligente humana basada constitucionalmente en el individualismo en algo que no no piensa en la especie o en la condición de la especie en el planeta hace que todas nuestras ciencias tarde o temprano fallen todas nuestras ciencias tecnologías terminan atrofiándonos contaminándonos envenenándonos fallando puentes colapsan edificios hasta que aprendemos a mejorar a hacerlo mejor nos damos cuenta que una vacuna en realidad terminaba lastimándonos en vez de hacernos bien continuamos avanzando la medicina hacia algo más biológico más orgánico porque la tendencia de la lógica y el razonamiento analítico de la inteligencia humana es una que no está en armonía y a la par con una inteligencia colectiva hacia la especie entonces por lo tanto siempre nos encontramos con nuestra ofensa a la naturaleza o sea a nosotros mismos entonces esta condición que siempre ha sufrido el ser humano y en el principio de la civilización estaba también la percepción de que nos dábamos cuenta hay algo que no está bien acá como puede ser que mi intención era alimentar a todos y después terminé que se yo envenenando a la gente porque decía que que esas papas estaban bien y resulta que tenían una bacteria y terminé matando a mis vecinos y eso eso no es aceptable a la evolución al corazón de éxito de la especie de la de la forma viviente que como colectividad quiere avanzar progresar y continúa evolucionando hay algo que se contradice entonces aparece la una inteligencia más moral que trata de aconsejar con aconsejar con valores con ideas que son más de naturaleza moral espiritual entonces aparece la casa de pensamiento que es la religiosa que no no te va a decir exactamente cómo gobernar pero te va a decir fíjate bien que no le hagas esto que no le hagas el otro a las personas a tu prójimo a la sociedad comportate de esta manera y eso en sí bueno la verdad que me tendría que poner a explicar algo que tiene que ver por qué llegamos a concluir que es Dios que hay Dios eh hay una explicación para eso la conciencia de nuestros creadores es una es una parte real eh está en contacto directo con nuestros creadores o sea no en contacto directo sino en en contacto realista en en conciencia realista de su realidad de que realmente existen hay un como un punto de de este o sea la existencia de nuestros creadores o de Dios es también parte de de la configuración de nuestro cerebro que eso lo dice la religión entre paréntesis pero este hay otra cosa que dice la religión que que nunca la hemos nunca la hemos tomado en serio eh pero bueno no no quiero esto es otro tema no me quiero ir para no me quiero dar un tono irme para algo que tiene que ver más con la teología que con conceptos teológicos que con lo que quiero hablar es que hay que comprender que el socialismo y el marxismo no es más que algo que siempre hemos tenido es un deseo de que seamos más justos a todos que no haya desproporciones clases separaciones segregaciones que la especie la colectividad la forma viviente sea íntegra sea homogénea y esa parte de nuestra intelectual nuestro cerebro de nuestra mente nuestro pensar es real y siempre reaflora de alguna manera o de otra y hay que comprender que no hay dos escuadras no hay los zurdos los de izquierda y los de derecha eso es algo que simplemente casi solo nos entretiene en una estancándonos en la ignorancia en una pelea que al fin y al cabo es inconsecuente porque los que tienen poder y se gozan la civilización siguen para adelante mientras nosotros no nos creemos que o sea las masas vienen arrastradas en dos en dos bandas que se pelean entre ellas mientras los que realmente hacen lo que quieren durante estos 90 años de vida que tenemos más o menos hacen hacen de la vida lo que quieren y mientras nosotros nos peleamos creyendo que hay dos bandos que se que se deben oponer y pelear bueno pido disculpas por haberme ido porque hay todo todo se todo se relaciona y espero eso es para otro el tema de de por qué existe Dios y lo que es en realidad lo que hemos hecho con la existencia de ese espacio en nuestro cerebro y lo que hemos hecho o sea lo que hemos hecho con eso como civilización es todo otro vídeo que llevaría otros 45 minutos así que bueno termino acá y espero que haya servido para algo hasta luego vamos a ver